tenemos una estructura más dentro de las repeticiones que es el do while bueno aquí dentro de lo que borraba me lleve el return vale vamos a ponerlo vamos a explicar entonces el do while como trabajaríamos en este caso con el do while es digamos es muy parecido al while pero sucede que digamos el acomodo se puede ver como al revés nosotros teníamos en este caso en el while algo así ok bueno vamos a ponerlo ahí está teníamos algo así como esto bueno ahora la diferencia sería lo siguiente en lugar de poner el while aquí lo quitamos y lo ponemos aquí al final vale ponemos aquí el punto y coma y al abrir las llaves tendremos que colocar el do eso sería la forma podemos decir de transformarlo el do while en este caso tiene una particularidad que en un momento veremos ya sabíamos que nosotros hemos dicho que las estructuras tienen cosas similares deben de tener el valor de inicio el que se verifica la condición y debemos de tener en este caso pues el incremento o decremento no porque si no nunca saldríamos de ahí entonces bueno haríamos algo muy parecido tendríamos la variable y a partir de cero aquí en el do entonces mandaríamos a imprimir mandaríamos a mostrar entonces el y ponemos esto y haríamos el incremento ok vemos que no hay nada extraño el guay lo que hace aquí adentro es hacer la condición verificar la condición y haríamos esto lo importante es que el do si vemos al inicio no tiene una condición para entrar técnicamente siempre vas a entrar al do siempre 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 no hay forma de que no entres porque porque no hay validación no hay un filtro el filtro se aplica después de la primera vez cuando ya ejecutamos la primera vez este código hemos llegado al guay y el guay nos va a decir si vamos a regresar si se cumple esta condición regresamos y entonces de nueva cuenta nos va a llegar a este punto al guay y el guay es el que nos va a decir cuándo podemos seguir en el código cuando podemos seguir para abajo en este caso mientras nosotros cumplamos la condición nos va a estar regresando a la línea donde está el do y vamos a estar ejecutando esto de nueva cuenta esto es importante porque entonces aquí descubrimos la diferencia entre el du y el du y el guay qué sucede con esto con el du guay y el guay que en el caso del guay si nunca cumplíamos la condición simplemente no entrábamos teníamos que cumplir la condición para entrar por lo menos la primera vez en el caso del youtube sucede lo contrario la primera vez siempre vamos a entrar por lo menos después ya sabemos que el guay nos va a hacer un filtro y si nosotros cumplimos con eso pues bueno entonces vamos a hacerlo entonces eso es muy importante porque es la diferencia digamos a nivel teórico del guay y el du guay entonces guardamos ponemos aquí el punto y coma antes de que se me olvide ejecutamos y vemos que tenemos los números como ya tenemos anteriormente el mismo ejemplo del 0 al 9 sabemos que son 10 números si quiere si queremos si queremos esto hacerlo de forma decremento pues tendríamos simplemente que cambiar entonces por ejemplo aquí lo vamos a hacer un poco más extenso vamos a poner 100 para poner el caso mandamos a imprimir aquí hacemos el decremento y aquí preguntamos mientras y sea mayor a 0 que listo vamos a ejecutar vale y vemos los números que parten desde el 100 hasta el 1 ahí está entonces bueno lo mismo que se hace con el force se puede hacer con el guay y se puede hacer con el du guay ok la diferencia es saber entonces en qué casos vamos a estar utilizando porque si hay exactamente características como las que vimos de la condición al inicio o el force cuántas veces se tiene que repetir o el guay en qué casos ya queremos salir para que nosotros tenemos la decisión de cuál estructura de repetición utilizar y 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